Tengo algo que decir sobre Recamier. Creció el 30 y el 16%. 30% nacional, 16% en ventas internacionales. A todo el equipo de Recamier, felicitaciones. Gran logro. Y esperan en ventas 2023 crecer el 40%. Orgullo Vallecaucano. Tengo algo que decir sobre la ministra de Minas, Irene Vélez. Que ha sido criticada porque es mujer. Porque aquí hay una sociedad patriarcal. Aquí hay una sociedad machista. Y por eso la han criticado. Y también la critican porque es filósofa. A mí, como ciudadano colombiano, me encantaría que todos los cargos de los ministros, en este caso, comenzaran por ser filósofos. Aparte de otros logros académicos, como los tiene la ministra. La filosofía es la raíz de todo tipo de conocimiento. Adelante, ministra. Tengo algo que decir sobre un nombre, en este caso, el de Jaime García Parra. Tal vez usted no lo recuerda. Pero, pues, tengo el deber de decirle que fue conservador, que fue ministro de Hacienda, fue ministro del Trabajo, fue ministro en varias oportunidades, en la presidencia de Alfonso López Miquelza, siendo conservador. Pero siempre oí decir que era un hombre, el mejor preparado para llegar a ser presidente de la República. Me parece que la historia de Colombia debe reconocer algún día que le quedamos debiendo ese cargo a Jaime García Parra. Tengo algo que decir sobre la laguna de Tota, allá en el departamento de Boyacá. Es el lago alto y más productivo de Colombia. Pero al lago están llegando unos residuos biológicos que obviamente contaminan el lago. Pero desde hace 16 años hay una familia, la familia Piga Piragauta, Piragauta de Boyacá, que toda esa basura, ese contaminante de la laguna de Tota, lo han convertido en arte. Arte. Qué maravilla la de Colombia, ¿no? Esa es la Colombia de la que uno tiene que hablar en cada momento. Que siempre habrá algo que decir. La Colombia que inspira. Gracias.